Buenas, mi nombre es Santiago Zamora, vivo en Morazán, vengo del Colegio de la Asunción y espero dar lo mejor en la segunda etapa de las Olimpiadas de Astronomía. Hola, mi nombre es José Daniel Muñoz, vivo en Pacuarito de Pérez Celedón, estoy clasificado a la segunda etapa de la Olimpiada de Astronomía y daré el mejor de los esfuerzos para obtener el mayor resultado posible en esta Olimpiada. Mi nombre es Juan Carlos Dalverde y clasificé a la segunda ronda de la Olimpiada de Astronomía y estoy emocionado de dar lo mejor y ver qué logramos. ¿Y dónde eres? De residencia de Aljaldre. Yo soy José Antonio Estadría, vivo en Repunta, estoy en cuarto año, clasificado a la etapa final de la Olimpiada de Astronomía y pienso ver lo mejor. Mi nombre es Camila Vargas Cruzada, estoy en cuarto año y estoy muy emocionada por clasificar y espero dar lo mejor en la segunda. ¿Y de dónde eres? De Pérez Celedón. ¿De qué parte? De San Isidro. Mi nombre es María Angel Rojas, estoy de cuarto año, clasifique a la etapa final de la Olimpiada de Astronomía y espero ver lo mejor también en esta etapa. ¿Dónde? De el centro de Pérez. Ajá. ¿Y cómo te has preparado? Creo que escuchaba a don Roberto que decía que tiene la nota perfecta. Sí, no, realmente yo no tengo muy poca preparación, pero me llama mucho la atención, entonces siento que por ahí fue. Soy Alicia Aguilar, estoy en décimo año, vivo en Buenos Aires y clasifique a la etapa final y espero dar lo mejor de mí. ¿Contenta? Muy contenta. Bueno, yo me llamo Javier Gutiérrez Cresaja, yo vengo de Villa Ligia, anteriormente estudiaba en el Liceo Fernando Bolio Jiménez. ¿Y cómo se siente al haber clasificado? Sí, realmente estoy muy emocionado por haber clasificado a la etapa final de la Olimpiada Costaricense de Astronomía y espero dar lo máximo. Ellos son los ocho estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón quienes clasificaron a la Olimpiada Costaricense de Astronomía y Astronáutica que se llevará a cabo el 20 de mayo. La Olimpiada es muy joven, la Olimpiada de Astronomía y Astronáutica es bastante joven, tiene tres años de haber nacido. En la primera temporada nosotros nos dimos cuenta pues que es una jornada de conocimientos en el área de Astronáutica y de Astronomía y Astrofísica. En esa oportunidad tuvimos la medalla de plata, el oro lo había ganado un colega del Colegio Científico de San Vito. El año pasado logramos un bronce con uno de nuestros estudiantes pero este año logramos clasificar bastantes estudiantes, estamos muy contentos. Tenemos ocho estudiantes clasificados. Esta es la primera evaluación de una jornada de dos evaluaciones que hace la Olimpiada. En Costa Rica se selecciona solamente un representante que va a asistir a la Olimpiada Internacional de Astronomía y recuerdo que el año pasado fue en la ciudad de Panamá. En este 2023 es la tercera edición de esta actividad y cuentan con el apoyo del profesor Esteban Tames. Nuestros estudiantes están recibiendo sus clases los días viernes dos lecciones de entrenamiento con el profesor Esteban Tames a quien le agradecemos mucho y le felicitamos por el logro juntamente con ellos. Van a seguir entrenándose todas las semanas. La institución les paga los entrenamientos, le paga el tutor y pues estamos a la espera y a la expectativa de que hagamos un buen proceso en la final nacional. ¿Es la primera vez que clasifican tantos, don Roberto? Sí, el año pasado habíamos clasificado cuatro para las finales y más antes un número parecido de estudiantes. Entonces hemos logrado duplicar. Eso significa que el proceso ha sido bastante asertivo por parte del docente y de los estudiantes que lo han sabido aprovechar bastante bien. Según el cronograma de actividades dado a conocer por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la publicación de los resultados y la premiación será el 29 de mayo de este 2023.